¡Hola, hola, hola a todos! Mi nombre es Madre Bernarda. Y yo soy Padre Teodosio Florentini. Junto a Madre Bernarda, somos los fundadores de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Y fundadores de este maravilloso proyecto educativo de los Colegios Santa Cruz, hoy queremos enviarles un afectuoso saludo a todos. Y también recordarles que una reforma debe primero transformar el interior y luego desplazarse hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Quien quiera cambiar la sociedad, debe primero cambiarse a sí mismo. Entonces la sociedad pronto será cambiada. Confiamos en ustedes, queridos educadores, que puedan mantener firme la misión y el legado que hemos dejado para ustedes. Que Dios los bendiga y cuídense en estos tiempos. Que tengan una linda tarde y un lindo día.